hola hola qué tal cómo están chicas y chicos bienvenidos una vez más a este mi canal Fiorello Delgado y también tu canal espero que te encuentres muy 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 bien si eres nuevo nuevo que caíces por casualidad de repente en este vídeo o en este canal te invito a suscribirte es completamente gratis no te cuesta nada hacerlo me ayudarías muchísimo chicos como vieron el vídeo el día de hoy voy a reaccionar a este vídeo que se me hizo muy demasiado importante porque el título dice algo terrible está pasando en méxico el gobierno quiere quitar la libertad de privacidad sinceramente no sé qué es lo que me voy a encontrar dentro de este vídeo que voy a reaccionar como bien lo digo en todos los vídeos diólogo cuando reaccionó al vídeo lo hago o sea en vivo porque sinceramente no he visto el vídeo antes así que yo creo que eso a eso se le llama reacción muchas personas quizás me dejan en los comentarios yo les agradezco muchísimo su aporte ustedes cuando me dejan comentarios constructivos de apoyo porque somos humanos podemos cometer muchos errores podemos errar en su mano como se dice y les agradezco mucho pero me entristece mucho hay personas que simplemente vienen a comentar cositas que me hacen sentir mal claro que sí por eso les digo antes de comentar piensen muy bien qué es lo que van a poner y sobre todo como yo les digo con muchísimo respeto porque aquí a nadie se le falta el respeto yo a todos los quiero muchísimo los tengo aquí en mi corazón porque sé que si ustedes esto no fuera posible sin ustedes esto yo no estuviera aquí en esta plataforma es gracias a ustedes que siguen subiendo vídeo contenido y eso y a las personas que me dejan sus links y sus vídeos les agradezco muchísimo si yo reaccionó los vídeos son porque personitas como ustedes mis seguidores me dejan en los comentarios bueno sin más que decir vamos a comenzar vamos a darle play porque estoy muy muy así interesada en ver muchísimo este vídeo sí vamos a comenzar vamos a darle play ya hola cómo estás espero que estés bien bastante bien advertencia la siguiente información no es mi opinión es la alerta que han mandado especialistas y expertos y que aseguran todos debieran de saber ahora sí te presento algo terrible está pasando en méxico el gobierno quiere quitar la libertad de privacidad pero para poder entenderlo pongamos un ejemplo imagina que en méxico quieres tener un teléfono sí un teléfono móvil para poder hacer llamadas comunicarte ocupar internet informarte etcétera y cuando llegues a la compañía telefónica te digan que de manera obligatoria para poder comprarlo no sólo tendrás que pagar dinero y dar algunos datos sino que tienen que tomar tus huellas dactilares tomarte una fotografía para tener las facciones de tu rostro e incluso hacerte una toma del iris de tus ojos parece una locura pero esto ya es una realidad y es que el presidente de méxico andrés manuel lópez obrador junto a su partido morena el cual controla su gusto decretó de manera silenciosa y sin que nadie se lo esperara el que fue llamado el padrón nacional de usuarios de telefonía móvil el cual tiene como objetivo tener los datos de los propietarios de las 126 millones de líneas telefónicas que existen en méxico qué datos se deberán proporcionar bueno el nuevo padrón exige que cada dueño de una tarjeta sim tiene que dar su nombre dirección nacionalidad número de documento de identidad con fotografía y la toma de datos biométricos estos últimos podrían ir desde la toma de huellas dactilares la identificación de voz del cliente su reconocimiento facial o el escaneo de su iris ser el instituto federal de telecomunicación conocido como IFT quien determine cuál o cuáles serán obligatorios si repito obligatorios por el momento el IFT tendrá 180 días para decir cuáles son y a partir de ahí cada usuario nuevo tendrá que hacerlo ahora bien quien no es usuario nuevo tendrá un paso de dos años para dar sus datos es decir tendrás el 16 de abril del 2023 pero qué pasa si alguien no quiere hacerlo bueno la regla es fuerte y clara se dará la cancelación inmediata de la línea y la persona se queda sin ningún derecho ni de pago ni de reactivación y no sólo eso quien no quiera registrar su línea y dar sus datos lo haga fuera de plazo no actualice su información debidamente o de información falsa tendrá que pagar una multa de 1.800 pesos mexicanos es decir 90 dólares a más de un millón 300 mil pesos mexicanos es decir más de 60 mil dólares ahora bien porque supuestamente el gobierno hace esto según ha dicho el propio presidente es para detener los delitos sobre todo los de extorsión y secuestro ya que como actualmente se pueden comprar tarjetas sim de manera anónima esto aprovechan los delincuentes para cometer ilícitos pero qué dicen los expertos sobre esto en primer lugar comentan que la supuesta razón del presidente suena mentira ya que hay muchas y mejores formas para poder detener la delincuencia por ejemplo algo extremadamente sencillo es que la mayoría de esas llamadas vienen de las cárceles porque no simplemente en la cárcel poner bloqueadores de señal de teléfono y así los internos ya no podrían hacer llamadas en segundo lugar mejorar las condiciones de las cárceles tanto para los presos pero sobre todo también para los carcelarios y que más que un castigo en las cárceles se debiera de buscar la rehabilitación para que los presos pudieran integrarse a la sociedad y no tengan la necesidad de seguir cometiendo ilícitos si en méxico esto suena a fantasía pero hay países en el mundo que sí lo han logrado en tercer lugar que se hagan investigaciones reales sobre los números de teléfono denunciados por personas que han sido víctimas de algún delito y es que sí en méxico no hay justicia y es que el sistema judicial es tan malo esto por responsabilidad del gobierno que la gente ni siquiera quiere denunciar por eso uno de cada 100 delitos se denuncia y sólo una de 100 denuncias se logra detener al criminal es por eso que la gente ni siquiera quiere perder el tiempo haciendo estas denuncias ahora bien como te comenté vamos a ver qué dicen los expertos human right watch la importante organización internacional de derechos humanos tuiteó lo siguiente en su cuenta obligar a quienes contraten una línea telefónica a registrar sus datos biométricos con el gobierno es una grave violación a su privacidad la última vez que se creó un padrón así en méxico los datos terminaron en venta en el mercado negro la organización se refiere al intento de crear un registro similar en 2009 sólo dos años después la iniciativa fue desmantelada porque los datos se filtraron y aparecían en venta en el internet por su parte luis fernando garcía director de r3d red en defensa de los derechos digitales en méxico dijo algo brutal tu rostro tu iris o tu huella digital no se pueden cambiar una vez comprometidos esos datos pueden ser afectaciones severas y permanentes para toda tu vida y causar un daño irreversible si caen en manos de alguien pero no sólo es eso también se refiere a otra cosa y es que el deja ver que el gobierno quiere tener todos sus datos es algo autoritario para prueba de ello pedir datos biométricos para hacer tareas o contratar servicios cotidianos sólo se da en menos de 20 países entre ellos lugares donde según expertos no se respetan los derechos humanos como china arabia saudita o venezuela según expertos es completamente absurdo creer que el padrón combatirá el crimen ya que incluso los criminales pueden tener bastantes formas para seguir cometiendo sus delitos como usar chips de teléfonos de países como estados unidos donde no te piden datos para comprarlos duplicar o clonar tarjetas sim utilizar teléfonos robados usar plataformas de voz sobre ip como skype que permitirán ocultar el número del que llame si esto no va a detener a los criminales de esta manera los expertos son claros incluso lo cito en el padrón van a estar los datos de todo el mundo excepto de quienes cometen los delitos es por eso que un artículo e investigación de la bbc de londres dijo lo siguiente organizaciones y usuarios en incluso que el nuevo padrón podría más que proteger a los mexicanos ponerlos en mayor peligro pero al día de hoy todavía hay esperanza para méxico ya que empezó un movimiento para no permitirlo por eso organizaciones asociaciones y personas empezaron a presentar juicios de amparo contra el padrón mostrando que es completamente ilegal y que es un gran golpe a la libertad incluso se está hablando que se van a crear plataformas para que cualquier mexicano puedan pararse de manera bastante sencilla y obviamente entre más mexicanos lo hagan este gran abuso se podrá detener pero por eso según expertos todos los mexicanos tienen que saber esto si no hacen algo su libertad se va a perder y por eso tienen que hacerlo antes de que sea demasiado tarde ahora te pregunto si tú eres mexicano qué opinas de esta situación qué opinas del actual gobierno de andrés manuel lópez obrador estás de acuerdo con las medidas que él y su gobierno están implementando déjame tu opinión en la caja de comentarios quiero leerla además si tú no eres de méxico qué pensaría si esto lo quisieran hacer en tu país y si ya lo hicieron sientes que esto viola tu privacidad o crees que no tiene mayor importancia déjame tu reflexión en la caja de comentarios quiero leerla ok 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 vamos a hablar de este tema que está pasando les comento chicos y si esto estuviera pasando en mi país bueno por una parte es algo que quizás como dice el gobierno ayuda a que menore en el tema de secuestro extorsión y muchas cosas de esas pero por otra parte también uno no sabe que esos datos quizás lo pueden utilizar para otras cosas malas que nos puedan afectar tanto con personas pero si es que el gobierno ha dictado o sea eso se tiene que dar sí o sí porque es del gobierno ahora si hay personas que no están de acuerdo e incluso personas que me sigue por esta plataforma que quizás no están de acuerdo con esto este tienen que hacer como se dice su ley de amparo trámites que se hacen porque sinceramente somos personas normales que no actuamos que no hacemos violencia que no secuestramos que nos robamos y que no hacemos ese tipo de delitos yo creo más que todo que debe hacer para personas que tengan delitos es mi punto de vista y lo otro es por una parte si es que me dices estoy de acuerdo pues no porque pues violaría como se dice mi capacidad no tendría privacidad para nada te van a ver todo con quien hablas o sea yo sé que no se utiliza la red o sea telefónica para hacer cosas malas pero también aparte de eso tus datos pueden utilizar para otras cosas que ni uno ni siquiera se le imagina usted saben que corrupción hay en todo el mundo pero con esto no quiero decir que en méxico o el que gobierna méxico es el presidente mexicano sea una persona mala ni que quiera hacer eso solamente que detrás de ello quizás hay personas que están queriendo utilizar que no quiero pensar que sea así o de repente lo están haciendo como algo bueno que simplemente quieren pagar la delincuencia y tratar de vigilar a las personas que hacen cosas malas como secuestrar como como se dice extorsionar a las personas y hacer cosas que muchas personas hacen por el teléfono o sea te roban te extorsionan y hacen mil cosas por ahí bueno chicos espero que les haya gustado mucho este vídeo este vídeo nuevo nuevo recién no acaban de publicar hace perdón el gallo es que son a las 4 de la mañana ya casi a las 5 de la mañana y entonces por ese motivo está sonando bueno nos vemos hasta un próximo vídeo chicos no olviden suscribirse les quiero comentar algo hoy día bueno han pasado dos o un día que tenía una entrevista justo ahora con un youtuber mexicano y si lo voy a dejar el link en la cajita de información para que ustedes vayan a ver la entrevista que hemos tenido así que cuídense mucho nos vemos les mando un besito enorme bye